Y continuamos este programa de Vida en Forma desde el Four Seasons Hotel en la ciudad de Miami con una invitada que además de ser empresaria, conferencista y una de las cinco Miss Universo más importantes de la historia según el mismo certamen, Bárbara Palacios, bienvenida a Vida en Forma. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo ese público maravilloso que nos está viendo. ¡Qué gusto! Bárbara, uno ve en una mujer como tú, conferencista, empresaria, exitosa, considerada por las revistas en Estados Unidos como una de las mujeres más poderosas de este país. Y a veces me pregunto, a mí me escriben mucho en las redes sociales, mujeres que no les queda tiempo para estar en forma, para hacer deporte, pero a ti te queda tiempo de mil cosas. ¿Cómo haces? Mira, yo creo que es importantísimo la disciplina. Yo te lo comentaba antes, fuera de cámara, sin disciplina no podemos conseguir nada en la vida. Muchas veces queremos cosas, pero las queremos de una manera fácil. Para todo hay que tener disciplina, hay que saber comer, por ejemplo, hay que saber cuidarse, hay que hacer el deporte o la actividad que nos guste y hay que buscar el tiempo. Sí se puede cuando uno tiene disciplina, pero por supuesto, eso tiene sacrificios. Sí es bien porque, por ejemplo, a mí me encanta correr y es lo que me gusta hacer y me gusta participar en maratones. Entonces, ¿cómo puedo tener disciplina? Tengo que lograrlo o muy temprano en la mañana antes de irme a mi oficina o ya en la tarde, en la noche cuando regreso. Entonces, hay que buscar el tiempo, los fines de semana, intensificarlo y después lograr comer bien. Yo, por ejemplo, nunca he hecho dieta. Tengo un metabolismo increíble y yo creo justamente por eso, porque he aprendido a querer y a entender mi cuerpo. Cuando uno entiende qué tipo de comida se va mejor, cuando tienes una alimentación sana. Yo, por ejemplo, soy vegetariana o pesetariana porque como pescados y mariscos. Entonces, siempre he tenido una comida muy sana. Me gusta comer, como mucho. O sea, no hago dieta, no me reservo de comer algunos dulces. Me encanta, pero sé compaginar eso haciendo y corriendo, que es lo que a mí me encanta, por ejemplo. Y eso es importante, conocer qué te gusta hacer. Y sí se puede, aunque sea caminar, aunque como yo digo, aunque sea caminar por la redoma de la casa, hacer una actividad media hora, que toda persona haga una actividad física todos los días, aparte de darle esa sintonía a tu organismo, es algo importante hasta para el espíritu. Yo, por ejemplo, cuando troto, cuando camino, cuando participo en maratones, yo me pongo hasta orar. Yo, son momentos de reflexión. Soy una persona cristiana, soy una persona que creo mucho mi fe cada día mayor. Y ese tiempo para mí es un tiempo de reflexión. Y es hasta tiempo de hablar. Como me gusta correr, lo hago en la calle. Entonces, siempre estoy en lugares naturales, trato de estar cercana a la naturaleza. Y es un momento importante para mí. Entonces, ese momento es algo íntimo, es privado para la persona. Yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, ¿cómo son tus rutinas de ejercicio y para estar en forma? Mira, para estar en forma, yo considero que al menos todos los días, que no es verdad que lo haga todos los días, porque a veces uno no puede, pero por lo menos tener la intención de todos los días, o muy temprano en la mañana o en la noche. O al menos tres veces a la semana, que no falte que tú puedas salir, en mi caso, a correr. Lo haces en la mañana o haces en la noche. El ejercicio te energiza. El ejercicio es una actividad que además te nutre y te sientes físicamente muy bien. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hay que buscar. Como yo digo, no es lo que los demás hacen, es lo que a usted o a ti te gusta hacer. Hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Y le enseñé eso a mis hijos desde pequeño. Mis hijos son dos grandes deportistas, tanto así que el mayor está totalmente dedicado al deporte, aparte de la universidad, es coach de soccer, de fútbol, y también es coach de crossfit. Y él tiene sus equipos y enseña, y es maravilloso. Y desde pequeñito yo les enseñé que el deporte era fundamental. Y mi hijo menor de 17, el mayor tiene 21 actualmente, el pequeño tiene 17. Igualmente es también cinta negra en taekwondo, los dos lo son. Hoy en día también practica fútbol, está tanto en el club como en el colegio. Están dedicados al deporte y es fundamental. Y yo creo que un joven o una joven que se dedique al deporte y entienda la disciplina del deporte es algo que va a llevar enteramente a todas las áreas de su vida. El deporte da disciplina y esa disciplina la podemos también llevar cuando seamos profesionales, en nuestra vida personal, en todas las actividades que realicemos. Esa disciplina va a estar dentro de uno de la actividad. ¿Y a tu vida qué le ha aportado esa disciplina deportiva bárbara? Bueno, me hubiera gustado muchísimo hacer más deportes. Hoy en día que vivo aquí en los Estados Unidos y veo la cantidad de deportes que los jóvenes realizan en el colegio, la cantidad de actividades que hacen, me encantaría. Hay veces que envidio sanamente ser nuevamente una jovencita para meterme en todas las actividades deportivas. No lo hice tanto de joven, aunque sí participé en mi colegio, pero hoy en día hay mayor dinamismo, hay mayores actividades que se pueden hacer y complementar. Me gusta mucho también ir y ver deporte, ir y estar pendiente de lo que está sucediendo. Soy una fanática del fútbol, no me pierdo los juegos internacionales, mucho menos. Entonces, soy una seguidora y me gusta que la gente y en general todas las personas tengan un tiempo de actividad física. Yo creo que es fundamental para la vida, para justamente tener una vida sana. Y es fundamental porque somos tres en uno, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y Dios quiere que nuestra parte espiritual, nuestra parte, nuestra mente y nuestro cuerpo estén sanos. Y si los tres están sanos, imagínate qué bien vamos a poder cumplir nuestras misiones de vida. Qué interesante, Bárbara, qué interesante. Y precisamente ahora que hablas también de motivación, estás viajando por el mundo, dando charlas, inspirando y animando a mujeres y a hombres a transformar sus vidas. ¿Qué recomendación tú como madre le das a las mujeres, a las mamás que nos están viendo en este momento? Pues a toda mujer y a todo papá también. Los papás deben incentivar a sus hijos a que conozcan cómo comer bien. Hoy en día no podemos decir no lo sé, porque hasta en internet podemos conseguir cantidad de información buena, verdaderamente relevante, que nos permita hacer una sana, sobre todo una sana dieta. Cuando digo de dieta, es una sana comida. Y que nuestros niños desde pequeños sepan entender qué es una comida buena y qué no lo es. Y que empiecen a conocer las cosas que pueden comer y las que no son tan buenas para comer. Yo les enseñé a mis hijos y les hablé de eso desde muy pequeño. Por ejemplo, refresco, golosinas, cosas que verdaderamente pudieran tomar de repente en una fiesta, pero que en el día a día no deberían consumir. Y el por qué. Y ellos mismos poco a poco fueron entendiéndolo y fueron ellos los que tomaron la decisión, por ejemplo, de no tomar gaseosa. Y ese tipo de mensaje es muy importante, que no solamente se vea en casa, sino que los padres lo demuestren, que sean imagen de ellos. Así que en una familia, el deporte, la actividad física debe ser parte del día a día. Salir con ellos, yo nunca me perdí en un juego con mis hijos, irme a correr con ellos, hacer maratones con mis hijos, participar. Eso es algo que además une mucho a la familia, son momentos tan especiales y es muy importante que se empiece a hacer eso cuando están chiquiticos. Inscribirlos y que ellos vayan decidiendo qué actividad física les gusta más. Bárbara, ahora que mencionabas que tú nunca has llevado una dieta, imagínate que yo tampoco. A mí me criaron mis padres con una bolsita que me llevaba al colegio, donde metían una manzana y una fruta que llamamos granadilla. Es como una... La conozco, la conozco. Una granadilla muy tropical. Sí. Y eso era lo que me daban siempre para el colegio. Entonces para mí nunca existió las papitas, esos dulces llenos de sabores, de colores, de cosas artificiales. De químicos. De químicos y eso fue algo que inculcaron mis padres en mí. Nunca me dieron una gaseosa, siempre me daban mi vaso de leche con otras cosas cuando llegaba del colegio. Del colegio. Entonces esto yo se lo debo hoy, lo que soy, a mis padres y a esos buenos hábitos, como tú dices, que no solo inculcaron ellos, sino que ellos me mostraron, me dieron el ejemplo. Me dieron el ejemplo, eso es fundamental. Yo creo que si hay personas que por alguna causa física no puedan realizar alguna actividad, pues el mismo hecho de poderles demostrar a ellos que sí se debe hacer, que sí incentivarlos, motivarlos, acompañarlos. Qué lindo es cuando papá y mamá, si no pueden los dos al mismo tiempo, uno de ellos puede estar con sus hijos en las actividades, en el colegio, en actividades físicas en donde ellos estén participando, en competencias. O sea, eso es un momento maravilloso. Y además los niños sienten eso cuando ven a sus padres y dicen, mira lo que logré, mira lo que lo conseguí. Van formando su confianza. Deportes, por ejemplo, unitarios, como el caso de la natación, el taewondo, deportes, por ejemplo, físicos, en donde el muchacho se tiene nada más que competir consigo mismo. Es muy importante también en ciertas épocas de la vida, cuando están pequeños, para generar autoconfianza. O sea que, y después es también interesante cuando participan en deportes que ya son grupales, como el fútbol, puede ser también el béisbol u otros deportes grupales, porque también aprenden a estar en grupo y lo importante de ser un grupo competitivo. O sea que hay cosas maravillosas que nuestros niños pueden aprender a través del deporte. El deporte es sano, el deporte es diversión, el deporte es vida y el deporte es algo que pueda acompañar a esa persona toda su vida. Porque si después no lo practica a nivel profesional, lo puede practicar como un hobby y es algo que puede llevar consigo a todas partes. Y da felicidad. Bárbara, yo hacía Hapkido y Taekwondo también. Y sabes que he pensado también cuando tenga hijos, meterlos a que hagan artes marciales, porque el arte marcial te da, te inculca el respeto, la autoridad, que hemos perdido mucho también el tema de la autoridad, de obedecer, saber escuchar, saber ese respeto. La misma meditación, el silencio. Me ha encantado. Y la competencia consigo mismo. Eso a mí me encantó cuando mis hijos lo hicieron y los dos llegaron a la cinta negra y era algo importante para ellos porque era su autoconfianza. Es decir, yo sí puedo, yo lo puedo lograr y yo creo que es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las artes marciales, la que le guste a ese niño o esa niña, la debe practicar. A mí me hubiera encantado practicarla. Bueno, quién sabe si lo sorprendo. Y me meto en un arte marcial también porque me encanta. A mí me encantan cosas así innovadoras, nuevas metas, nuevos proyectos. Siempre estoy lista para hacer algo así. Bueno, con seguridad que ahí te veremos. Con seguridad siguiendo ese ejemplo de tus hijos. Bárbara, has atribuido el 70% de tu belleza a tu fortaleza y tu riqueza espiritual e intelectual. ¿Qué es para ti la belleza? Mira, la belleza para mí es lo que está en el corazón de cada persona. Si un corazón verdaderamente sano es bello, es un corazón conectado con el espíritu, conectado con Dios, te puedo decir que ahí está la belleza más grande del ser humano. Y todos lo tenemos, todos tenemos esa capacidad. La belleza hay que reconocerla interiormente. Y si una vez se reconoce interiormente, se fortalece, ¿verdad? Y se fortalece esa relación con Dios, ¿qué te puedo decir? Tu cuerpo, tu piel, todo tu ser va a mejorar. Y se va a ver en cada edad, en cada generación, en cada etapa de tu vida, se va a ver muy bien. O sea que ahí es cuando yo siempre digo, no es necesario la cirugía. Porque hay muchas personas que se hacen mucha cirugía y no se ven bien porque su corazón, su parte interna no está bien. Lo más importante es que tú estés bien por dentro. Y hoy en día, y no lo dice Bárbara Palacios, hoy en día la ciencia lo certifica cuando habla de que nuestras células y sobre todo nuestra piel, inmediatamente siente las emociones, siente la forma en que tú piensas, en que tú sientes. Y eso afecta o positivamente o negativamente a tu piel. Hoy en día, a través de nuestros productos, por ejemplo, ahora estamos con una línea totalmente natural, totalmente eficiente para la piel. Y es mi nueva empresa, Inspira. En Inspira tenemos productos como Novax Antin, que es nuestra línea, es un kit maravilloso de humectante, de serum y de cápsulas que se ingieren. Produce un beneficio para la piel increíble porque tiene el antioxidante que es el más poderoso del mundo. Y ese lo tenemos nosotros. Entonces, cuando tú ves la transformación, cuando tú ves el beneficio de las cosas, en este caso como nosotros, que tenemos la cápsula que trabaja para toda tu piel, no solamente para tu cara, es allí cuando tú dices cómo responden las células antioxidantes a una buena comida, a una buena crema, a productos totalmente orgánicos. O sea, sí se ve la diferencia y sí se ve los grandes resultados. Y a eso es a lo que yo estoy totalmente enfocada en mi vida. Estás enfocando todas tus energías, todos tus recursos a esa nueva empresa. Totalmente. Tenemos ya años trabajando, trabajando con los médicos, con los científicos, con este gran descubrimiento. Es el antioxidante, como te decía, más poderoso del mundo. Se llama Astaxantin. Muchas personas lo van a empezar a conocer dentro de poco. Y nosotros tenemos una fórmula totalmente hecha para nosotros, con todo lo que yo te decía, con el antioxidante y con todos los elementos orgánicos, naturales, para producir un gran beneficio para la piel. Pero no solamente para la piel de tu cara, sino para toda tu piel, que es el órgano más grande que tenemos como seres humanos. Entonces, esto hoy, y además, aparte de estar enfocada en esa área que es eminentemente de la belleza, es también salud. Porque en la medida en que tú ingieras productos o utilices cremas que tienen buenos antioxidantes, estás llevando salud a tu organismo. O sea, entonces, comer bien, ¿verdad? Entrenar bien y también tomar y poner productos importantes y buenos en tu organismo. Eso te permite llevar una totalidad de lo que es la belleza, ¿verdad? Y la salud en el organismo de todos los días, porque es algo que debemos hacer todos los días. Y ya que hablas de la alimentación, ¿cómo te alimentas? Bueno, soy una excelente comensal. Me encanta comer y me encanta comer bien. Desayuno muy bien, desayuno grande. Mi desayuno es de reina. Almuerzo también muy bien. Y quizás en la cena ya disminuyo el porcentaje de la comida, de la cantidad. Pero yo hago mis tres comidas y te puedo decir que también meriendo. Yo, por lo general, cada tres horas ya yo tengo hambre. Y tengo que comer. Entonces, si no es todavía la hora de un almuerzo, tengo de repente un yogur, o tengo alguna proteína, o tengo una fruta que ingiero para esperar el momento de las comidas. Pero sí tengo que comer a mis horas. Yo siento la necesidad de mis horas y cada tres horas yo como. Mi esposo dice que es mejor llevarme a comprar ropa que llevarme a comer. Siempre estaba echándome broma con eso. Como muy bien, como bastante, pero como muy sano. Y eso es lo importante. Bárbara, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Es una oportunidad increíble, además de llegar a todos mis amigos colombianos. Los invito a visitar mi página web para que conozcan muchísimo de mi vida. Así que los invito a visitar inspiraofficial.com. Los espero y espero sus comentarios. Vamos a comerciales y la próxima semana, la segunda parte de esta entrevista con Bárbara Palacios. Ya volvemos con más Vida en Forma, el programa que transforma tu vida.